Esto es realmente terrible porque tras casi dos meses de su desaparición, la policía realizó en la playa Marbella una última búsqueda en helicóptero para hallar el cuerpo de la ingeniera Shirley Villanueva. Su familia cree que los padres de los jóvenes implicados podrían estar encubriendo a sus hijos. Veamos. Nora Rivera miraba el mar de la playa Marbella por última vez, convencida que, pese a los esfuerzos de la policía de salvataje, el cuerpo de su única hija ahí no aparecería. Ya con esto se cierra ya el tema de la búsqueda, ya el fiscal tiene que ver allá de qué manera sigue, ¿no? Estas investigaciones. Porque ya con esto creo que ya está comprobando que mi hija no está en la playa. Han pasado casi 50 días de la desaparición de Shirley Villanueva, la ingeniera que salió con tres amigos, Edgar Pozo, Brian Arenas y Joseph Velásquez, para ver el partido Perú-Venezuela y que, según ellos, se ahogó en la playa Marbella en Magdalena. Este martes, policías de salvataje con un helicóptero volvieron a la zona a buscar a la joven, pero sin éxito. La defensa de la familia de Shirley maneja la hipótesis de que el cuerpo está en otro lugar y hasta creen que los padres de los amigos de la ingeniera que estuvieron con ella por última vez podrían estar involucrados por encubrimiento. El mes pasado, el Ministerio Público, junto a agentes de la Divincri, recorrieron con Pozo, Arenas y Velásquez, los amigos de Shirley, la playa y los alrededores de la Universidad San Marcos, donde ellos botaron la ropa y celular de la joven después de su desaparición. ¡Qué triste que hasta ahora no sepamos qué pasó con esta joven ingeniera que fue a tomar unas cervezas y un whisky, dijeron, con sus amigos a ver el partido Perú-Venezuela. Luego, supuestamente, se fueron a la playa a seguir tomando y ella se desvaneció, se esfumó de la tierra y nadie sabe dónde puede estar. ¡Qué terrible! Porque ya finalizaron la búsqueda de la policía. Ojalá algún día podamos saber qué pasó con ella.